Bueno, considero que gracias al aporte de la Comisión se logró fortalecer bastante el sistema de justicia de nuestro país, especialmente el fortalecimiento a las capacidades de los investigadores, de poder hacer más política criminal, también de poder fortalecer a la Policía Nacional Civil y diferentes logros que ayudaron a que tanto el Ministerio Público como el organismo judicial pudieran tener más herramientas para poder armar los casos y poder implementar justicia. Mucho daño a nuestro país y sobre todo que ha cometido delitos. Entonces, en ese sentido el mandato de la Comisión se realizó e inclusive superó expectativas. Bueno, considero que la Comisión nos deja enormes aprendizajes y desafíos, sobre todo nos da a entender la importancia de que como ciudadanía podamos defender la institucionalidad de obviamente las diferentes instituciones que están encargadas de administrar justicia en nuestro país. Nos deja la enorme lección de que los ejercicios ciudadanos, tanto en calles como en la defensa del sistema de justicia, es importante, nunca vamos a olvidar lo que vivimos en 2015 por toda la ola de movilización ciudadana que vivimos como estudiantes, como jóvenes, como explicaba esa posibilidad y la esperanza de que si se pueda hacer justicia en nuestro país es lo que debe prevalecer. También la Comisión nos enseñó de que si es posible defender una cultura de legalidad, actualmente el discurso que se escucha en diferentes espacios colectivos, en las universidades, en las comunidades tanto rurales como urbanas, es justamente cuestionar y no normalizar la corrupción ni la impunidad, exigirle a las autoridades del Estado, sean estas locales o nacionales, a que rindan cuentas de su actuar y que tengamos ejercicios permanentes de fiscalización sobre la función pública y también la importancia de que se pueda estar vigilantes de procesos importantes como las elecciones de las Cortes, del mismo Ministerio Público, entonces queda una gran tarea para nosotros y nosotras como sociedad civil, pero sobre todo no conformarnos con regresar al pasado, sino que seguir adelante, defendiendo la cultura de legalidad, defendiendo la transparencia y sobre todo no permitiendo que esta impunidad del pasado, que es también la impunidad del presente, regrese de nuevo y avance más con este pacto de corruptos. Bueno, para nosotros como AEU la Comisión representa esperanza, la Comisión representa la posibilidad de hacer justicia y nos devuelve los ánimos de seguir luchando y sobre todo de recuperar nuestro país. En 2015, por toda esta explosión de los casos que hubo en nuestro país, eso fue un detonante muy grande para que como estudiantes recuperáramos nuestra máxima representación estudiantil, que es la AEU, se organizaron planillas, se hizo un desconocimiento de las estructuras que habían cooptado en nuestro espacio estudiantil y ese es un claro ejemplo de cómo algo de carácter nacional puede influenciar a nivel más local y para nosotros representa la posibilidad de seguir luchando y de poder seguir defendiendo un país libre de impunidad y de corrupción, entonces para nosotros representa una esperanza enorme, como repetía, nos ha marcado para toda la vida y nunca vamos a olvidar que en nuestro país existió una comisión que sí pudo esclarecer lo que ha ocurrido en nuestro país, pero sobre todo demostrarnos que no podemos estar del lado de la impunidad y que no podemos ser meros espectadores, sino que hay que actuar y hay que hacer justicia, ¿verdad? porque la corrupción se traduce en peores condiciones para la población, se traduce en muerte, en hambre, en desnutrición, en un sistema público deficiente, entonces no estamos hablando únicamente de dinero, sino que estamos hablando de vidas que son el blanco de ataque cuando un sistema está podrido desde el interior, ¿verdad? entonces para nosotros representó eso y sobre todo representa también un compromiso de que como futuras generaciones sigamos defendiendo un país libre de impunidad, libre de corrupción y libre de todas las desigualdades estructurales que nos afectan como país bueno, yo considero que algo que se necesita trabajar muchísimo en nuestro país son también cambios a nivel estructural y mucha formación y educación porque la sociedad tiene y defiende todavía un pensamiento bastante racista, colonialista, patriarcal entonces desde las bases, desde las juventudes, desde la población guatemalteca se necesita trabajar muchísimo en cambiar la cultura de impunidad cambia la cultura de miedo y silencio que venimos trayendo desde la guerra somos un país que no ha terminado de sanar y donde la impunidad permea y campea a todas luces entonces se necesitan cambios estructurales también de raíz, desde los sistemas educativos, las escuelas, las universidades que es como para garantizar que exista a futuro una sociedad más crítica, más incluyente y que pueda dialogar entre sí, creo que eso es algo que está faltando muchísimo en nuestro país sobre todo porque se dan procesos eleccionarios, vemos a gente en la política pero siguen siendo los mismos que han cooptado el Estado entonces se necesitan cambios estructurales y en lo inmediato, de corto y mediano plazo que la ciudadanía siga actuando y siga defendiendo un Estado de derecho en este caso en las calles, con las movilizaciones y los ejercicios ciudadanos que se necesitan realizar pero también incidiendo ante las instituciones del Estado para que asuman su papel ante lo que estamos viviendo como país entonces sí creo que es a diferentes niveles estas acciones que se necesitan pero sobre todo no dejarnos vencer por el miedo sino seguir luchando por el país que merecemos y que los logros que se han alcanzado hasta ahora avancen y continúen Bueno, como en todo espacio creo que lo importante es que la población esté informada que se sepa de esta vinculación que tiene la universidad con las decisiones del país y las elecciones y representaciones que tiene a nivel nacional entonces que pueda estar realmente la comunidad universitaria informada sobre esto y que participe activamente como comunidad estudiantil también la población en general que pueda estar informada, sensibilizada entonces creo que hay que apostarle mucho a la información, a la sensibilización y hacer ese ente observante las y los estudiantes tienen que asumir ese papel de poder fiscalizar también el trabajo del rector, del consejo superior universitario y de los diferentes actores políticos que van a tener una participación protagónica en esto entonces justamente uno de los aprendizajes en 2015 y con el trabajo de la comisión es que nosotros podemos ser sujetos políticos que no solo podemos ser observadores sino si podemos ser sujetos políticos accionar, movilizarnos, crear redes para fiscalizar este tipo de procesos sí, bueno, consideramos que también acá en la Universidad de San Carlos es necesario que se profundice más sobre la cultura de legalidad ya que la USAC también ha fallado en su rol como casa de estudio superior de ser ese ente que defienda la justicia, los derechos humanos y que no caiga, digamos, en reproducir prácticas de impunidad y de violencia para nadie es un secreto que también en la Universidad han existido casos de corrupción e impunidad que están pendientes de investigar y que la comunidad universitaria y sancarlista ha reproducido muchas prácticas violentas que denigran los derechos humanos pero también que tratan de ocultar cuál es la realidad del funcionamiento público de la universidad entonces en ese sentido la universidad tiene también una tarea pendiente con la población guatemalteca y sobre todo crear una cultura que nos haga realmente cambiar nuestras estructuras de pensamiento y no tolerar hechos de impunidad, de corrupción también poder ser un ejemplo como universidad pública de transparencia y que la gente también pueda creer en la universidad como casa de estudios que promueve desde la ciencia y desde la cultura otras maneras de conducirnos como ciudadanía entonces sí es necesario que la universidad asuma su papel y que se retomen estos aprendizajes que la comisión nos deja como ciudadanía sobre todo todo no no